Vienimos un ratito a mi playa favorita A la playa ¿Cómo se llama? Marina del Rey ¿Qué se llama? Marina del Rey Beach Y ya se mira que es bien tarde Pero pues apenas son las 5 Pero pues Con el Con el tiempo, ay, se siente que me voy a resbalar Con el tiempo de ahorita Pues de bola se pone bien oscuro Y luego las olas se miran bien grandes Pero vamos, vamos a mirar Desde acá de lejos puedo mirar que las olas Están bien grandes Ay, nada más que como estoy bien lejos Ahorita vamos a ir para allá Están bien grandísimas las olas Yo creo que mejor nos vamos a ir para atrás porque Miren No va a ser las demás, les va a que se venga una hora hasta acá medio arriba Porque está todo mojado Miren Está todo mojado hasta como por allá Y luego lo demás está seco Pero aquí vive gente Como allá hay tents Acá hay tents también No sé por qué no les da miedo Pero Yo tengo miedo Simplemente de mirarlas Como están de grandes Tal vez Tal vez en el teléfono No sé Mira verdad Aquí como están de grandes Pero Créenme que está bien Bien grande este tiro No sé si será por La Esta Agua que estuvo lloviendo No sé Miren Oh my gosh Mira toda una persona parada Miren Como dije verdad Se mira más peor En persona que Ay Ahí viene una bien grande Yo le dije a los niños que se preparen Si les digo que corran Que corran Lo más recio que pueden Porque miren En serio que Que si da miedo La verdad Yo creo que Que mejor nos vamos a ir Porque si Si tengo mucho miedo Más que nada Por los niños Nada Más por ellos Ay no 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 Está bien feo Bueno pues Decidimos quedarnos aquí En la playa Para pasar New Year's aquí Bueno si es que no lo sacan Vean Pero hay mucha gente Por todos lados Ahorita En la Todos andan haciendo Lombritas No se mira pero Todos andan Haciendo lombritas Miren Todos tienen lombres Como ahí Ahí está ese Ahí está un señor Solito Y lo todo Para allá Todos esos que se miran Pues son puras Lombritas No estamos solos Aquí en la playa Que es lo bueno Verdad Aquí estamos Haciendo Una fire Y compramos Para hacer hot dogs También Y ya tenía ganas De cookies Aquí están Los cookies Ahí están Ay pero no se miran Venga Compré unos Hachitos Y marshmallows Para rostizar Y todo Pero ya se prendieron Las luces Ahorita estaba Más oscuro O no sé No me acuerdo Pero el chiste Es que hay luz Y todo Las olas Estaban bien grandes Pero como que Ya se calmaron Un poquito O sea Ya no tengo Mucho miedo Lo único que tengo Es frío Ay ahora sí Está bien calientito Aquí Dice que se va A caer la fire ¿Dónde? Ahí están Mis cookies Ahí Y ahora sí Ya se mira Mi Mi baby Chiquito Y mi hija Hi my babies Ahí está mi babe Allá Compramos estos Que están aquí Que dice Color flame Para que haga Lumbre de colores ¿Verdad? Creo que nada más Se ha hecho así Dice unopened Vamos a mirar A ver si es cierto Que Ah sí Un poquito Ahí despacito Ay ahora sí Ya se puso En calientito Creo que no se mira Creo que no se mira Mucho Pero sí Nosotros sí Lo podemos ver A ver si sale aquí Pero miren Está aventando Lumbre de colores Aquí no lo estamos pasando En familia Bien tranquilos ¿Verdad? Sí Está bien padre Está fresquecito Pero está caliente Con la lumbre Siento que se me está Cociendo la cara Del lado derecho Por la lumbre Y luego De otro lado Tengo frío Pero sí Miren Está bien bonito Todo aquí Mis babies Están comiendo Hachitos Y queso Y Y cookies Miren Oreos Ahí tengo Una Coke Yo También Un Coke Y luego Ahí están Pas y pas En los aviones Guau Beautiful Beautiful Y luego Pues allá está El agua Claro Bueno Pues mi babe Nos va a estar Haciendo unos Hot dogs Unos roasted Hot dogs Miren Ahí está el winnie Y ahí viene Con bacon Ya han vuelto ¿Verdad? Ya nada más Para que se cocine Ahí andan los buns Ahí tenemos Ketchup Papi Master Y pues no pudimos Estar seguro Nada de eso Porque pues Aquí se va a llenar Todo de arena Pues ahí está Miren Estamos bien románticos Aquí todos En familia Miren Ahí están mis niños Ahí en una lona Que los compramos Hi papi Y ahí está mi hija Como siempre En su radio En su teléfono Habiendo música Y TikTok Y chingaderas de esas Pues sí Como dije No estamos solos aquí Allá tenemos allá atrás Jugando Unos muchachos Allá están unos Acá están otros Y luego el perro Que tienen eso Se me echó encima ahorita Me trató de morder Y lo patié Pero no la tine El perro está bien Y mi pierna también Y también se vea Como se la va a meter Por aquí en medio En medio Bien A ver si la vas agarrando Así Un besito Ahí no Ya no Aquí por otra parte Mira Ahí va a ser ¿Eh? A ver Y ahora sí A rostizar otra vez Ya salió un hot dog Está medio tostadito Pero es porque Claro Se está haciendo En alumbre ¿Verdad? Todavía le falta La ketchup Y la mustard Bueno Pues ahí está El primer hot dog Ahí está Mustard Le echaste Los patalones A mi hija Y ketchup También Acá sigue el otro Rostizándose Miren Ahí andan tronando Cohetes Bastantes Está un poco lejos Pero no tanto Ya tiene un ratito Que los están tronando Miren Ya llevan como unos Tres Cuatro minutos Haciéndolo Y apenas son como Las 10 Yo creo No es menos De las 10 Son las 9 Las 9 con 4 Y mientras tanto Andamos rostizando Los hot dogs Ahí van quedando Ahí van quedando Ya hicimos dos Estoy tratando De ponerlo aquí Ay pero se me quema La cara Está bien caliente En el hombre Ay ya me quemé Ya salieron unos hot dogs Miren ahí está uno Con mustard y ketchup Happy hot dogs Está bien borroso En mi teléfono Porque está todo lleno De tierra Y de arena Y todo Ahí está Ya le limpié Este es el mío Con ketchup Y mustard Y los hot dogs Pues mi mamá Los estoy comiendo El helado El mío Lo voy a hacer De paí en el queso Así no Miren Ay papá Cositas te como Ah pero eso no es todo Le voy a echar Hot cheetos Yum Ay papá Cositas te como Ahora voy a hacer Roast unos marshmallows Ya acabamos con los hot dogs Ya no los comimos Ya los cocinamos Y todo Sí los marshmallows Allá en Texas Ya ahorita Pues ya es el año nuevo Ya son las 12 Allá Aquí son las 10 So happy new year Todos los tejanos Y todos los que tengan La hora Que son las 12 Creo que todos Los de México Y así Miren Me están rostizando Para que se queme bien Bien quemadito Este helado Ya está bien rostizado Ahí está Oh I wonder ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?